Ok, vamos a continuar con lo de ayer para concluir con la primera de las estrategias propuestas. Bueno, les platico un poquito también todavía de los proyectos. Entonces, voy a poner una pantalla aquí respecto a una presentación muy, muy pequeñita. Voy a compartirlo para concluir con lo del aprendizaje basado en proyectos. Bien, para los que se están en el nivel superior, aquí está ya por ejemplo una presentación. Esto fue lo de Neurona, sin embargo les platico un poquito el contexto. Nosotros, yo colaboro también acá en el CUSEA, estamos en políticas públicas y tuvimos la oportunidad de poder, digamos, fundar, crear. Nos autorizaron por parte de la rectoría la creación de un centro que se llama Centro Internacional de Innovación Social. En este centro lo que nosotros hacemos es proponer a la sociedad en general, sobre todo a los gestores sociales, a las organizaciones sociales, a todo lo que es el tercer sector, el cómo pueden ellos realizar innovación social a través de la creación de proyectos. A nivel mundial hay bolsas del Banco Mundial, de la OECD, de otro tipo de bancos, apoyos, bolsas públicas incluso a nivel estatal y nacional, donde las organizaciones sociales concursan a través de sus proyectos para poder financiar sus, pues vaya, sus proyectos. Sin embargo, muchos de estos fondos se pierden por la falta de profesionalización de quienes están a cargo de esta organización. Muchos de los que son egresados, siempre, por lo general los que son más activos, se incorporan a alguna organización de cualquier fin, fines sociales, fines académicos, etc. Y muchas veces la cuestión de no sistematizar sus trabajos o de diseñar proyectos les lleva a no capitalizar sus esfuerzos en términos monetarios. Entonces, el financiamiento se otorga solamente a aquellos proyectos que tienen un fundamento. Entonces, insistimos mucho en esta estrategia porque deja aprendizajes que son útiles incluso una vez que egresan de la escolaridad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros les proporcionamos. Ahí se ven los logos del municipio de Zapopan, del CUSEA, del Centro de Innovación Social. Fue un, como les menciono, un proyecto que en lo particular me correspondió acompañar con el municipio de Zapopan. Diseñando todos los materiales y la estrategia de trabajo con los chicos. Entonces, estas eran las presentaciones. Pues, les decíamos a los muchachos, pues, cómo redactar el título, ejemplos de los títulos, cómo se hace una introducción, cómo se escriben los antecedentes, cómo se hace la descripción del problema, las preguntas iniciales en la formulación del proyecto. También, además de eso, bueno, de identificar y definir la problemática, el hacer algunos análisis para poder hacer diagnósticos, algunas estrategias para poder identificar y problematizar. Y, bueno, lo que viene siendo ya la relación de objetivos, metas, y, bueno, lo que viene siendo el proyecto en general, ¿no? Metas, acciones, actividades, metodología, cronograma, recursos, etcétera. Y esto se hace a nivel, con chicos de prepa, pero también a nivel superior. Dependiendo del nivel en el que ustedes trabajen, hay muchas oportunidades para que los chicos, además de poder trabajar con esta estrategia dentro del aula de clase, como les digo, se recomienda que sea al menos entre dos materias distintas, dos unidades de aprendizaje diferentes, tres, cuatro, los que ustedes gusten, y, por supuesto, que se puedan coordinar, ¿verdad?, porque todos tienen que evaluar el mismo producto y, además, abonarle al mismo producto. La idea es que puedan llevarse ese aprendizaje una vez que egresen también de la universidad. Hay otro tipo de proyectos, y voy a presentarles aquí algunos de los que tenemos en la red. A ver, aquí está. Hay otros proyectos, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Esta página que les comparto, hay muchos proyectos, o muchos eventos a nivel mundial donde se presentan proyectos. Para todos los niveles, hay eventos para niveles de primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, e incluso los grados. Esta, por ejemplo, es una olimpiada, se llama Gini's Olympia. Esta se hace en Nueva York. Y, bueno, hay de todas las categorías. Hay para proyectos sociales, proyectos de arte, robótica, negocios, donde los chicos tienen que presentar proyectos, tienen que mandar un anteproyecto, y entonces se hace una evaluación del mismo. Por supuesto, hay para todos, ¿no? Hay algunos, está el Mostratega en Brasil, está una feria también en España, está otra feria que se hace la Feria Europea de Ciencias, que es de toda la ciencia, no solo ciencias experimentales, ¿no?, formales. Entonces, en este caso, por ejemplo, es en inglés, pero no todos dominan una segunda lengua, pues hay para otras categorías, ¿no? A final de cuentas, la propuesta es que se atrevan un poquito, quienes no lo han impulsionado en este tipo de ámbitos, a reconocer qué eventos puede haber fuera de la escuela, que los chicos, una vez que pasan por este tipo de estrategias, tienen la oportunidad de poder ellos, por iniciativa propia, participar y colaborar también, ¿no? Entonces, les menciono, pues, yo he tenido oportunidad en lo personal de poder acompañar a algunos de estos chicos, tanto en bachillerato como en nivel superior. Hay otros, en los quienes están en nivel medio, pues conocen, por ejemplo, que existen el concurso de aparatos y de proyectos, de experimentos de física, ¿no? A nivel nacional, también tienen lo que viene siendo la Feria Mexicana de Ciencias Ingenierias, con todas las categorías que les menciono, que son eventos que califican o clasifican para los eventos mundiales, ¿no? Y, bueno, dentro de las áreas humanísticas o sociales, hay bolsas que ustedes pueden identificar para la presentación de proyectos sociales innovadores. El diseño de proyectos también les permite a los chicos llegar a una innovación, porque un segundo paso de lo que viene siendo este tipo de proyectos, también corresponde a la gestión del conocimiento, ¿sí? La gestión del conocimiento tiene que ver un poquito con el cómo los chicos son capaces de identificar el... Los muchachos identifican cuáles son las áreas de oportunidad. En términos generales, la gestión del conocimiento es la manera en la que, dentro de una organización, nosotros logramos recopilar los aprendizajes logrados por todos los componentes de la organización, desde empleados hasta ejecutivos. Y este conocimiento lo sistematizamos, lo replicamos y vamos aprendiendo de lo mismo. Y entonces se hacen repositorios donde se encuentran concentradas las mejores experiencias, buenas prácticas, y esto nos permite ir alimentando. Muchas organizaciones, incluso, sobre todo empresariales, que existen hoy en día, es porque se han sabido sobreponer este tipo de situaciones. Van generando una cuestión de gestión, de reciclaje del conocimiento, de creación de nuevos conocimientos para poder irse adaptando a las circunstancias. Por ejemplo, con el COVID, pues muchas empresas estaban destinadas a la quiebra y tuvieron que modificar, ¿no? Este tipo de modificaciones, quienes no lograron adaptarse, pues cerraron o terminaron por quebrar. Y las que lograron adaptarse porque lograron concentrar aprendizajes para innovar y para adaptarse, pues siguen todavía subsistiendo, ¿no? Y muchas de ellas incluso creciendo. Este tipo de situaciones, pues, es en un segundo nivel, un paso natural cuando uno desarrolla proyectos de intervención, porque el desarrollo de proyectos tiene la intención de aplicarse fuera del contexto escolar. Entonces, bueno, yo me quedo con eso. Hay más ejemplos, les menciono, que están no solamente las ferias de ciencias, ¿no? Sino también otro tipo de proyectos sociales que es para todas las áreas específicamente. Y en ocasiones no entramos porque no conocemos que existen este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a presentar, digo, hay, no sé, 40 eventos en el mundo, ¿no? Con este tipo de desarrollo de proyectos. Aquí está un listado, por ejemplo, de lo que es la feria de ciencias de todas las áreas. Aquí vienen los títulos, de qué países son, en qué disciplina, y entonces, pues, es amplia el listado, ¿sí? O sea, todos son proyectos en los que los chicos, además de que diseñan su proyecto, lo tienen que presentar. Por eso, dentro del aula, lo que les pedimos es que diseñen su proyecto, que nos lo entreguen por escrito, pero que estén dando sus avances parciales de manera oral. Ellos tienen que presentarlo, tienen que ser capaces de desarrollar otras habilidades de liderazgo, de comunicativas, de coordinación, etcétera, de gestión, de búsqueda, y, pues, eso rebasa por mucho al conocimiento conceptual, ¿no? Bien, bueno, entonces, digo, yo quería cerrar con esto lo que vienen siendo los proyectos. Quedamos muy, muy, muy rápido ya con las otras estrategias que les queremos compartir, pero seguramente ustedes en sus escuelas tienen otro tipo de experiencias y de buenas prácticas que se han llevado a cabo. La intención de nosotros a lo largo de estos dos talleres, pues, más que un taller era como que compartirles un poquito lo que hacemos, es muy poquito, tres horas, para poder, por ejemplo, desarrollar un proyecto entre todos, porque habría que distinguir si es un proyecto de carácter científico, si es un proyecto de carácter social, y sobre todo llegar a lo que es la innovación social, que son otros criterios distintos, pues, si requiere un taller un poco más amplio, ¿no? Digamos, 20 horas, por ejemplo, para trabajar, que nos permita desarrollar un proyecto con buenas, digamos, con buenas posibilidades de poder acceder a bolsa, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones ya existen, la cuestión es que nuestros chicos, cuando regresan de la escuela, no siempre se llevan estas habilidades, porque no es algo que se practique. Para muchos de ellos, la primera experiencia para diseñar un proyecto, pues, es el protocolo, y eso es ya casi al final de sus carreras, y para los que tienen oportunidades de disfrutarse, de esta manera. Quienes le dan la vuelta jamás han escrito ni siquiera dos páginas, entonces les pedimos una tesis y no son capaces de plantear ni siquiera las problemas. Por eso les estamos, pues, queriendo compartir y decirles las experiencias que hemos tenido y los agradables resultados que hemos podido ver con chicos desde los 15 hasta los 22, 23 años, que es con los que se han trabajado este tipo de iniciativas. Bien. Voy a compartirles ahora de manera muy rápida otra estrategia que viene siendo, vamos a pasar a la de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí la, voy a compartir la diapositiva muy rápido. Les digo, lamentablemente por el tiempo va a ser mucho, muy platicadita, ¿no? Pero, este, bueno, esperamos que puedan, que pueda quedar clases. Bueno, ¿qué les parece si, si mientras el maestro hace la, la, ahí la operación de, de transmitir la pantalla, ¿se podrían, este, compartir en qué nivel educativo participan como docentes, por favor? ¿O en qué materia en parte? Lo mencionamos en chat. ¿En chat? Puede ser ahorita para hacerlo, como decía ayer, el maestro interactivo, ¿no? Para no estar como el monólogo. Me gustaría escucharlos. Adelante, por favor, si fueran tan amables. Enrique Rodríguez, imparto materias de matemáticas. Excelente. René Sagún, imparto de genética y matemáticas. Excelente. Gracias. María Guadalupe Ojeda, me toca la parte de metodología de la investigación y el desarrollo de proyectos científicos en el nivel de licenciatura en CUCS. Gracias, maestra. A sus órdenes. Rosa Cremades, imparto microbiología y materias de doctorado en CUCS. Excelente. Patricia González, del nivel licenciatura en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el área de educación. Gracias, maestra. Juana Pérez Gómez, imparto en licenciatura en abogado en CULAGOS. Muy bien, gracias, maestra. Dulé del Socorro, Andrade González, soy responsable de la laboratoria de biología e imparto en materia de biología 1 en la preparatoria 14. Mucho gusto. Patricia Carvajal, imparto materias de ciencia, geografía en CULAGOS. Mucho gusto. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Chávez, imparto materias de matemáticas en el CUAD, Centro Universitario de Arquitectura y Diseño para Arquitectos, y en el CUTO NALA, materias de tecnologías de información. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor López imparto clases en el CUCEA del Departamento de Ciencias Sociales y Morídicas y de Mercadotec y Negocios. Gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Adelante, maestra. Sí. Yo imparto cursos de economía a nivel de cienciatura en el Centro Universitario de Los Valles. Mucho gusto. Bueno, miren, ahorita mientras el maestro hace el intento por rescatar la imagen y bueno, me presento brevemente. Pues yo soy Rodolfo Martínez, yo estoy acá en el Tecnológico Nacional de México en Tijuana, en el área del Doctorado en Administración en Ciencias Económicas y Administrativas y dentro de la dinámica de lo que nosotros hacemos por impulsar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Económicas y Administrativas tenemos la carrera de Contabilidad y tenemos Ingeniería en Logística, Ingeniería en Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración. Cuando nosotros empezamos a desarrollar los proyectos integrales para desarrollar, impulsar las competencias laborales, las competencias profesionales y de investigación rumbo a fortalecer cuál va a ser la especialidad que los alumnos que al final de la carrera desean especializarse, ¿no? Nosotros empezamos a hacer ejercicios con las diferentes carreras para poder que vean los alumnos que esa es la vida real en el sentido de que van a interactuar con otras personas, no van a estar todos los ingenieros juntos ni todos los contadores juntos. Muchas veces cada uno de ellos va a representar a la disciplina como un punto de referencia, un punto de consulta en la organización donde le toque, ¿no? Y quizás en alguna organización esa persona que es el contador para ellos, esa persona es la que tiene el máximo conocimiento, el máximo criterio de experto. Entonces, esa parte de respetar los niveles de conocimiento, la disciplina va a ser muy interesante en el sentido de desarrollar la interacción, las competencias por trabajar en equipo, ¿no? Que es uno de los grandes retos de hoy en día fortalecer las competencias del saber ser, las competencias de interactuar, de escuchar, de socializar, de tener gente a cargo, de cómo dirigir, cómo incluso dar una orden de la forma más apropiada y acertada, ¿no? Y es un proceso la curva de aprendizaje en todas las disciplinas, ¿no? En el proceso de que hay etapas en las que tenemos que escuchar a las personas que ya tienen experiencia, ya tienen conocimientos y hay que escuchar para poder adquirir conocimientos y habilidades para que en el camino por la curva de aprendizaje que podamos consolidar nuestro desarrollo profesional sea un proceso de interacción. Entonces, ahorita que el maestro alcance a poner la presentación, hay una relación de, hicimos una dinámica, nos pusimos de acuerdo al maestro Ángel y un servidor para poder hacer pues una especie de taller utilizando una batería de 15 problemas que los planteamos donde los alumnos que están a punto de egresar hacen un trabajo simulando problemas reales en una empresa y estos problemas hay que resolverlos en equipo donde esté un contador, donde esté un licenciado en administración, donde esté un ingeniero en logística porque hay problemas en las organizaciones de almacenes, de distribución, de recepción de mercancías, de, o nosotros estamos en la frontera, cómo hacer el cruce eficiente expedito ante la aduana americana, entonces hay programas que se llaman operador económico autorizado, el OEA o la eventual certificación ante Estados Unidos, el CITIPAC ante la aduana de Estados Unidos. Ayer estaba comentando acerca de los grandes retos que nosotros tenemos en todos los países, el tema de las matemáticas, la física, la química, las ciencias duras que muchas veces son filtros para las generaciones que están en la preparatoria para tener la ilusión de entrar a la licenciatura, muchos alumnos se quedan en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para incentivar el gusto por las matemáticas? Si no hay el gusto por las matemáticas, desafortunadamente el tema de la innovación, el tema por las ingenierías, el desarrollo científico se ve limitado. Ese es uno de los temas que muy puntualmente lo señala la OCDE, cómo incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Y a veces escuchamos, ¿no? ¿Cuál es la carrera que no tiene matemáticas, ¿no? ¿Cuál es la carrera que no tiene cosas de números, ¿no? Esas cosas, pues, es una realidad y tenemos que hacer dinámicas, hacer ese aprendizaje significativo donde se vuelva, yo sé que esa parte, los que estaba escuchando ahorita que enseñan matemáticas, y ahorita actualmente tenemos tres proyectos de tesis de cómo enseñar las matemáticas a nivel licenciatura y técnico superior universitario porque la gran deserción es porque no pasan los cursos de matemáticas, ¿no? Bien, entonces estaba contextualizando, cuando hacemos los trabajos de proyectos integrales donde se trabaja de manera colaborativa a diferentes carreras, disciplinas, incluso departamentos académicos, una anterior por favor, Ángel, hacemos el ejercicio de plantear problemas de una organización donde esas organizaciones se les denomina receptoras de proyectos, estos proyectos muchas veces vienen a representar la oportunidad de ingresar un ingeniero, un contador, un administrador, un gestor empresarial o un ingeniero en logística, ¿no? Cuando estos proyectos se llevan a la práctica a través de programas de residencias, el alumno pone en práctica todos sus conocimientos, todo su bagaje intelectual que a través de la formación integral pudo desarrollar técnicas, habilidades, metodologías, la misma capacidad de venderse, de expresar, de interaccionar con los diferentes integrantes en un departamento cuando está como residente, ¿no? Aquí vamos a ver una lista de problemas que los hemos puesto como los problemas que una organización plantea con receptora, la empresa ABC es un ejemplo ficticio, pero los problemas sí son reales y los problemas están implicados en colores, estos colores representan eventualmente lo que va a ser la base para hacer un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Los de color verde son situaciones que se pueden solucionar en meses, ¿no? Digamos, los temas operativos o las estrategias operativas, ¿no? Los puntos meramente que al organizarse los integrantes de un proyecto puedan llevarlos a cabo en poco tiempo. Cuando ya llevamos actividades que van a implicar mediano tiempo, las tácticas, las tenemos de color azul y algunas que se identificaron de color rojo porque son de mayor dificultad o reto en la organización, ya las tenemos identificadas como rojo. En estas actividades se le dice a todos los integrantes del equipo que conforman la empresa, digamos, la empresa uno, la empresa dos, la empresa tres. Cada uno de ellos hace un concurso para poder solventar los problemas reales de una empresa de forma multidisciplinaria porque se invita a contadores, a licenciados en administración, a ingenieros industriales, ingenieros en logística, gestión empresarial y cómo abordar, cómo plantear, cómo identificar, dimensionar o delimitar los alcances de la investigación. Cada uno de estos problemas se va a convertir en un proyecto. Cuando se hace este ejercicio y como ven ahí el punto, el problema número siete y dice considerar facilidades de un comedor bajo las recomendaciones ante la pandemia COVID-19. Ese es un tema real, es una realidad, cómo si el comedor tiene o está diseñado para X cantidad personal, ahora con las recomendaciones de COVID-19, el distanciamiento, la sana distancia, implica replantear los horarios, replantear las jornadas de trabajo, todos esos aspectos. Entonces, cómo tomar la iniciativa, cómo organizar las ideas, cómo estructurar un proyecto. Y la gran pregunta sería aquí, me gustaría que esto diferente a como lo hicimos ayer, que interactuaran ustedes que están ahorita aquí, porque esto yo sé que de alguna forma lo están viviendo o cada uno de ustedes, si estuvieran en el contexto de ser gerentes o representantes o coordinadores, supervisores de un departamento o una organización, estos temas eventualmente los viven. Nada más me gustaría abordar el tema que es un tema muy transversal, el tema de cómo solucionar la administración del comedor ante el tema de la sana distancia del COVID. A ver, me gustaría que participaran mujeres y hombres, por favor. Opiniones, ¿cómo le podrían hacer? Con confianza. Ahí ya levantaron la mano. Adelante. su sonido parece que no. Ellos sí pueden hablar, Ángel. Sí, nada más tienen que quitarle el silencio. Yo considero en lo personal cuando ya he participado en proyectos de investigación, lo primero que desarrollamos es un diagnóstico como para ir problematizando. Yo creo que como primer propuesta es desarrollar un diagnóstico de cuál es el problema y la recurrencia de ese problema. No sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, ahí ya empezamos a hacer una lluviaidez, un diagnóstico, empezamos por un diagnóstico. Muy bien, maestra, gracias. ¿Alguna otra persona? Recurrencia. Bueno, yo quiero aportar también que después del diagnóstico identificar la fuente del problema para poder atacarlo. Muy bien. Gracias, maestro Enrique. ¿Alguna otra persona? Nosotros le llamamos diagnóstico situacional. Muy bien, más explícito, perfecto, esa es una técnica. Muy bien. Sí. Ahorita me estoy acordando cuando estamos dando clase que los alumnos no quieren hablar, ¿verdad? Adelante, por favor. Yo creo también, perdón, yo creo también que el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tener un en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Los requerimientos legales, perfecto. También con el fin de obtener la información es a través de encuestas. Encuestas, muy bien. ¿Qué más? Ver con qué recursos cuento, ¿no? También. Sí, si no quedan solamente en sueños e ilusiones, ¿no? Yo creo que también sería importante considerar los sujetos a quienes va a beneficiar, saber a quienes, clasificarlos, no sé, tal vez por sectores o cosas así, ¿no? Muy bien. El tamaño de la población y las características. Tamaño de población, características, muy bien. ¿El alcance? Alcance, perfecto. Durabilidad. Durabilidad. Limitaciones. Limitaciones. Metodología, eso es muy importante. También. ¿Qué más? Algo de lo que noto en muchos de los proyectos es que simplemente quedan en proyectos, pero sí sería muy interesante manejar una parte de la evaluación de lo que se está proponiendo y se va a realizar y si se realiza, pues si funcionó o no. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención con los proyectos. No sé si están de acuerdo. Yo creo que ahí habría que considerar para la ejecución del proyecto saber con qué presupuesto contamos para saber si solamente dividirlo en etapas, qué etapas vamos a, en qué etapas vamos a realizarlo, cuánto cubre nuestro presupuesto cada etapa y considerar lo que es la ejecución que tendría que ser también un presupuesto para la ejecución. Luego las metas a corto, mediano y largo plazo, no sé. Metas. También metas. Objetivos. Objetivos. También podría ser los resultados que deseamos esperar. ¿Resultados? Ajá. Las expectativas. Yo creo que hay otro aspecto que estamos pasando por alto que es la justificación. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú vas a realizar esta propuesta de esta solución al problema? Muy bien. Justificación. Muy bien. En las organizaciones a nivel internacional independientemente el enfoque al que se dedique en su alcance, su objeto de ser, su contexto operacional, hay modelos. Estos modelos de alguna forma se han familiarizado y se utilizan ya hasta en las organizaciones público-privadas, digamos, los sistemas ISO, ¿no? Los sistemas ISO son acuerdos a nivel internacional para establecer normas de referencia y básicamente tienen 10 cláusulas. Los voy a poner en contexto nada más. Están clasificadas administrativas y operativas. Las administrativas es la gran expectativa de tener todo organizado antes de iniciar operaciones. Cuando tenemos la definición y campo de aplicación de una organización, tenemos objetivos, metas, visión, misión, segmento de mercado, todo eso. Hay que definirlo, hay que desarrollarlo. El segundo punto, estamos hablando de lo que es la terminología, comunicación interna, comunicación externa. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo va a estar la estructura de lo que se le conoce como el ERP, el plan de requerimientos empresariales, que de ahí se desprenden todo lo que es la estructura de la cadena de suministro, todo lo que es la relación con los proveedores y el gran modelo de gestión del conocimiento de la organización? En una segunda etapa, se establece lo que es los objetivos y metas de la organización. Todo eso es la fase de las cláusulas administrativas. Cuando entramos a lo que es el corte de listón de la organización, digamos que se desarrolló el business plan, el plan de negocios correctamente, se va a poner en jaque todo lo que se haya diseñado, desarrollado y desde el primer día vamos a poner en práctica si realmente lo que se diseñó, se desarrolló, realmente es eficiente, es efectivo, es productivo, es competitivo. Entonces, a partir de todo este contexto, estaríamos nosotros identificando si las otras cláusulas operativas que son la estructura de responsabilidad de la organización, donde tenemos descripciones de puestos, objetivos, funciones de cada uno de los integrantes de la organización, si hay una estructura, si hay responsabilidades por cada uno de los puestos, si tenemos una gestión de los recursos, donde tenemos mano de obra, métodos de trabajo, mediciones, mano de obra, equipo, medio ambiente de trabajo, si tenemos una estructura documental de los procesos, del know-how de la organización, una estructura de procedimientos manuales, instrucciones, si tenemos criterios de calidad, qué es bueno, qué es malo, dentro de todo esto, si tenemos un modelo de calidad para desarrollar todo lo que es la análisis, medición y mejora continua, que entraría al análisis de los problemas que hay en la organización y vamos a darle la siguiente, Ángel, por favor. Creo que te brinca ese sonaje. No, me voy al inicio de la estrategia, la primera. Donde, donde están las, el instrumento para poder hacer la lluvia y ver. ¿Era más atrás? Perdón, estamos en vivo, ¿eh? Aquí, digamos, para la primera, problemas, de ahorita, nosotros hicimos ahorita un ejercicio, todos ustedes de manera voluntaria hicieron UV Ideas, participación y todo esto es un proceso muy enriquecedor donde se aportan los puntos de vista de cada uno de los participantes de un equipo de trabajo. A ustedes ahorita estuvieron expresando varios puntos que se le llama la técnica de UV Ideas. Una vez que nosotros ya tenemos este ejercicio, tenemos que ordenar, sistematizar cómo nosotros vamos a iniciar un proyecto, cómo convertirlo de un problema a un proyecto. Vamos a ver la herramienta de la objetividad que se le conoce como el FAB 5W1H o el famoso 5 porqués y la cantidad, ¿no? Y aquí tenemos el nombre del proyecto y empezamos a hacer la descripción. ¿Quién es el responsable? ¿Quién está involucrado? ¿De qué estamos hablando? ¿No? A partir de este proceso tenemos que definir fecha, si no, a una actividad. Si no le ponemos fecha de programar, para cuándo se va a desarrollar, para cuándo tiene como fecha expectativa terminar, va a quedar solamente en un proyecto, en un plan. Si nosotros a ese plan le ponemos ya una fecha, ya vamos a hacer una programación, una calendarización y empezamos la gestión de proyectos. Tenemos que definir un responsable para poder monitorear el seguimiento, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces, la siguiente pregunta es ¿en dónde? ¿cuándo? ¿Qué acciones se van a desarrollar? Y ahorita una persona atinadamente hizo el comentario de presupuesto. Muchas veces si no tenemos el presupuesto, todo queda en buenas intenciones. A partir de ahí, estaríamos nosotros ya estructurando la relación de proyectos. Esta es otra herramienta que a partir de esa lista de problemas que vimos en la presentación que nos hizo ahorita el maestro Ángel, al inicio de esos 15 problemas, ya estaríamos delimitando por áreas de trabajo, por grupos de especialidad, que esos 15 problemas cada uno va a representar equipos de trabajo. Este sentido, si nosotros lo vemos por el tema de, si nos vamos a la siguiente Ángel, era la del COVID, más para adelante, más para adelante. Ahí, ahí, al anterior. Anterior. Ahí. Digamos, ¿quiénes serían los que están ahorita como participantes? Todos ahorita somos miembros de una empresa. ¿A quién vamos a designar o serían los más recomendables para ser responsables de organizar los horarios del comedor? Lluvia y ideas. ¿A quién vamos a asignar esa tarea? Esa responsabilidad. Todos los trabajadores en sus horarios de trabajo tienen que acudir al comedor porque es una disposición de la Secretaría del Trabajo darles un horario de comida y asignarles un espacio. Pero ahorita con la medida del COVID es un factor externo y una recomendación y una situación legal que tenemos que cuidar. A ver, maestros, adelante. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo estaríamos nosotros llenando esta hojita para convertirla en un proyecto que nosotros le podamos dar seguimiento? Pero tenemos que establecer quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, ubicación. ¿Cómo podríamos llenar este formato? Primeramente, dentro de la estructura de una organización, ¿quiénes serían los más apropiados para llenar ese formato o para darle seguimiento al proyecto? Si todos estamos aquí, somos directivos, vamos a plantearlo así. Tiene que haber un coordinador, ¿no? ¿Un coordinador? Sí. Ok, ya estamos hablando de una estructura de responsabilidad. Perfecto. Tiene que haber un coordinador. ¿Alguien más iba a decir algo? Adelante. Perdón. Sí, no, no hay cuidado. Yo considero que sería el área de recursos humanos y también la gerencia administrativa. Ok. Ya estamos delincitando la responsabilidad. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Yo metería a ese equipo un asesor legal. Perfecto. Para que no nos vaya a salir un problema después por hacer una buena intención que después se convierta en una eventual incluso demanda ante derechos humanos y ya saben todas esas cosas, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario? Contar en este caso con una empresa que se encargue de la desinfección del lugar, ¿no? Ah, perfecto. Y a esa empresa, a esa actividad, a ese servicio subcontratado, también supervisarlo, que hagan correctamente, así como cuando se contrata el servicio de fumigación, que realmente lo hagan, ¿no? Muy bien. Bien, miren, el maestro me comenta que se nos acaba el tiempo que vamos cortos, pero yo lo que quería era que esta dinámica ustedes la pudieran ver en un problema de aprendizaje o en un reto de fortalecer una competencia en una materia o algo que lo podamos aterrizar. Sé que hay muchos retos que tenemos nosotros en las materias que impartimos. No sé, ¿alguien si da más de tres materias en su semestre? ¿Alguien da más de tres materias? ¿Cuatro, cinco? Sí, yo cuatro. Eso también es un gran reto organizar diferentes materias, ¿no? ¿Cuántas? Once. ¿Once materias diferentes? Ah, diferentes, perdón, siete, perdón. Ok, no, pues ni respeto maestro. Porque ahí también implicaría toda una planeación y son muy diferentes las materias. algunas leyes, las otras muy de operación, aduanera y otras de mercadotecnia. Excelente. Entonces, ¿tiene una formación multidisciplinaria, maestro? Pues, 27 años, más o menos. La mitad, más de la mitad de mi vida. No, pues excelente. Eso es disfrutar, compartir los conocimientos. Gracias. Qué bien, excelente. Vamos a hacer un repaso de este punto del análisis de aprendizaje basado en problemas, donde vamos a hacer un repaso de los ocho puntos, las ocho fases en las que hay que considerar, ¿no? Leer y analizar el escenario del problema, ¿no? Aquí está una imagen de un escenario, pero básicamente el escenario fue el que vimos ahorita en la lista. En todas las organizaciones hay un escenario, hay un contexto. Ahorita que yo les mencioné las ocho cláusulas de los sistemas de gestión de calidad a nivel internacional que aplica hasta el sector educativo, se agregaron dos más, que es la gestión de riesgos y las partes interesadas. Ahorita nosotros pusimos en práctica la segunda fase que fue de manera espontánea. Yo vi a ideas y cuando hay voluntad, cuando hay motivación, cuando hay creatividad, cuando hay conocimiento y experiencia, las ideas florecen. Ahorita fue muy rico estar escuchando todos este bagaje de aportaciones porque así es como salen los proyectos y salen, si una cabeza piensa bien, dos mejor, tres, cuatro, imaginen la gran cantidad de cómo se van enriqueciendo las propuestas, ¿no? Número tres es el listado de toda la información conocida. Cuando nosotros vamos recolectando toda la experiencia, por eso yo mencioné lo de la gestión de los modelos a nivel internacional ISO porque la cláusula número ocho habla de análisis, medición, imagen continua, que habla de la estadística, la probabilidad, la frecuencia porque son datos que con la propia historia de tu empresa puedes conocer el comportamiento y la secuencia de lo que va a suceder. Entonces, cuando nosotros, la estadística es fabulosa y no es cuestión de brujería. si conozco tu pasado y tu presente puedo predecir tu futuro. Las estadísticas podemos nosotros analizar, usted cuando mencionó el tema de hacer un diagnóstico situacional, si hacemos información de entrevistas, grupos locales, si analizamos las incidencias documentadas, nosotros podemos identificar que hay tendencias, que hay puntos que eventualmente, eventualmente pueden recurrir la frecuencia, el impacto, la severidad y hay otras herramientas que por ahí que el maestro les va a hacer llegar como el FMA, esa herramienta que nació por una catástrofe en la NASA, ¿se acuerdan lo del Apolo cuando los astronautas desafortunadamente antes de despegar hubo un incendio y murieron dentro calcinados porque pues no había la visión de que en el espacio se abriera la nave por fuera, ¿no? A partir de ahí el presidente John F. Kennedy ordenó que después de esa situación hicieron una técnica metodológica de científicos e investigadores que se pudiera abrir la nave por fuera porque se murieron porque no pudieron abrir la nave por fuera entonces los vieron que pues murieron calcinados internamente entonces después esa metodología del FMA análisis de efecto de modo de falla hoy en día se utiliza para poder hacer análisis en base a la misma historia de la empresa la estadística la frecuencia el impacto la severidad y con eso se desarrollan los objetivos y metas de manera cuantitativa no cualitativa nada de inventar los objetivos sino que en base a la realidad y la necesidad ¿no? Perfecto entonces vamos al listado de toda la información conocida o sea cuando tenemos toda la información las propuestas los proyectos se desarrollan con impacto real adelante maestro listado de la información desconocida si no tenemos la información hay que hacer un diagnóstico hay que hacer entrevistas hay que hay que buscarle y vamos a encontrar hasta hay un dicho por ahí el que busca encuentra listado de aquello que requiere hacerse para resolver el problema muchas veces si no tenemos la información hay que preguntar a los que tienen más experiencia y a veces hemos escuchado pues no sabías porque no me habías preguntado porque muchas veces así es alguien sabía lo que necesitabas y pues si no pregunta uno pues no encuentra uno la información adelante maestro definir el problema es importante definir el problema las causas y para eso pues tenemos herramientas como el de grama de árbol donde vamos viendo pues las variables la variable independiente las variables dependientes hacer nuestra incluso nuestra fórmula del problema para una investigación que yo ahorita que estoy en el doctorado pues eso es lo que tenemos que enseñar a los alumnos hacer el planteamiento de la investigación donde y es igual a x más 1 más x más 2 o sea y es tu problema y las situaciones que generan la situación problemática son las diferentes variables ese es uno de los grandes retos cuando tenemos que explicar que es una variable dependiente independiente o si nos vamos a ir por las independientes para poder explicar la dependiente o de la dependiente vamos a las independientes es algo muy rico y es algo maravilloso cuando los alumnos captan y entienden porque se facilita el ayudarles a conducir su trabajo de investigación porque lo que no debe uno de hacer es hacerles la tesis porque eso también sucede uno tiene que decirles por aquí por aquí porque si uno les hace la tesis pues eso está mal no aprenden esos son de esos grandes retos que tenemos los maestros de cuando tenemos las tutorías cuando tenemos las tesis de maestría doctorado el gran reto son los primeros semestres los primeros materias donde incluso cuando las la formación del desarrollo del proyecto de investigación va de manera seriado que digamos en el semestre uno hacen capítulo uno el tentamiento del problema en el semestre dos digamos todo el marco teórico el estado del arte y luego eventualmente sustentar lo que va a ser la metodología cómo hacer el enfoque cualitativo cuantitativo cómo hacer la metodología el proceso de intervención cómo interpretar la información cómo hacer las conclusiones toda esa parte si desde el principio el alumno no tiene claro cómo plantear su situación problemática se va a corrar y se va a ir atrasando esas son pero también muchas veces es falta de conocimiento de herramientas metodológicas ¿no? entonces esta parte de obtener la información hay que tener claridad qué es lo que buscamos definir la situación problemática porque muchas veces qué es lo que buscamos entender el problema o lo que genera el problema o los efectos del problema son diferentes perspectivas que podemos darle a una investigación ¿no? entonces hay que presentar los resultados presentar los resultados es una de las etapas más emocionantes porque es cuando se hace la presentación de todo un ejercicio que muchas veces lleva años que se encontró que se está aportando incluso como metodología ¿no? me gustaría preguntarles si alguno de ustedes da metodología de la investigación ¿usted da metodología de investigación? a sus órdenes también yo es una de las yo también a mí me encanta esta materia yo también la doy la materia yo siento que es donde los alumnos visualizan adelante maestra yo creo que es el momento cuando los alumnos ven realidades sí y de ahí se desprende lo que ellos les gustaría hacer para el bien de la sociedad o la comunidad donde están interviniendo creo que es lo más rico de de este de los protocolos porque en realidad eso es lo que manejamos protocolos y una de las de las partes más más emocionantes que cuando los alumnos están en la fase del primer semestre porque eso es lo más emocionante cuando están definiendo su proyecto de investigación o incluso un poco más adelante cuando uno les hace el ejercicio de hacer un resumen hacer un resumen de su investigación en 200 palabras porque el resumen de 200 palabras es la esencia es lo más específico de lo que va a hacer de lo que va a plantear y de lo que está pretendiendo hacer en la investigación y eso es uno de los grandes retos hacer un resumen o más aún el famoso ensayo que es uno de los ejercicios que utiliza uno para las tareas ¿no? a ver desarrolla un ensayo ¿no? la estructura del ensayo pero el resumen es uno de los temas que es una herramienta estratégica para hacer que el alumno ponga en práctica el pensamiento crítico ser racional y evitar el solamente escribir sin sentido porque muchas veces cuando uno le dice deben ser 200 palabras pero debe tener el objetivo debe tener el método debe tener los resultados las conclusiones y debe tener esto y esto y esto y esto uno va acotando acotando para que precisamente este tema de lo que estamos viendo ahorita se promueva la responsabilidad de que la inversión en las materias de metodología de investigación los seminarios de investigación y yo sé que todas las materias son importantes pero estas materias son transversales se aplica para todas las disciplinas es lo que deja un bagaje de la forma de pensar después de entender y comprender el método científico por ejemplo porque va facilitando ahí hay un comentario del maestro muy bien este adelante maestro ángel bien este bueno como les menciono esto es muy muy rápido vamos a hacer una 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 estrategia más a ver si no se evita problemas ok se va a hacer muy rápido bien bueno como les menciono los materiales se los vamos a compartir los organizadores nos dirán de qué manera se los podemos hacer llegar y les menciono pues es poco tiempo realmente ¿no? aquí tenemos una estrategia más que es la resolución de problemas y bueno hay que hacer una distinción el aprendizaje basado en proyectos dentro del aula de clases es para trabajarlo a lo largo de un semestre puede durar dos, tres, cuatro meses porque es un proyecto amplio por escrito su finalidad si es la intervención en el campo es decir lo vamos a realizar para en lo posible tratar de desarrollarlo el aprendizaje basado en problemas el AVP o el PBL como les quieran mencionar en este caso son problemas más cortos su intención es resolver una problemática y presentar la solución pero no es aterrizar no es un proyecto de intervención es la solución a un problema específico ¿sí? pero es un problema que puede durar que tiene tantas variables y es un problema complejo de tal manera que su solución nos puede llevar una, dos semanas tres semanas no más son problemas mucho más cortos no es desarrollar un proyecto no es entregar un proyecto por escrito es resolver un problema como tal con todas las variables y los casos que se señalan pero no pero no tiene los alcances de un proyecto si no es solo resolver una problemática en el caso ya particular resolución de problemas es una estrategia muy, muy sencilla son situaciones muy acotadas que no son necesariamente del campo de aplicación es decir son problemas hipotéticos los problemas también pueden ser imaginarios el contexto puede variar lo que nos interesa del problema es el poder ir construyendo habilidades disciplinares en el área en la que estamos trabajando hay muchos ejemplos de problemáticas por ejemplo yo en lo particular tengo materias en dos departamentos uno de ellos es en estadística imparto estadística y se trabaja muy bien cuando a los chicos se les proponen problemas y entonces nosotros después de un problema vemos la teoría necesaria para poder trabajar con esos problemas es decir lo que se ha recomendado desde hace décadas en los países del este en Rusia Lituania todas estas regiones se trabajaba con resolución de problemas entonces al revés en México por ejemplo se daba la teoría y después por ejemplo después de explicar un tema de fracciones poníamos ejercicios de fracciones eso era lo tradicional hoy no y se les dice primero con un problema contextualizado y después ver la teoría necesaria y son propuestas pues que van aventajando entonces bueno la última que esta es respecto a problemáticas esta es la tercera estrategia que les queremos compartir es resolver problemas como tales aquí tenemos uno por ejemplo es de matemáticas puede ser de cualquier disciplina no de todas las disciplinas hay problemas ya hechos pero ahorita lo revisamos en la final de la natación femenil participan ocho mujeres pertenecientes a los países de América Latina todas son de países distintos ¿cuántos resultados distintos puede haber para repartirse las medallas de oro y plata y bronce? es decir aquí lo que tendríamos por ejemplo sería supongamos que las mujeres son del uno al ocho de cada país y un resultado puede ser uno, dos, tres etcétera y lo que yo les haría es digo no hay tiempo lo voy a explicar es llegar y plantear el problema con los muchachos como están en sus cuadernos y empiezo con un problema y ahora sí vamos a resolverlo el que me vaya diciendo cómo pase por favor al pizarro y explíquelo la forma por la experiencia que queremos compartirles con ustedes es que la mejor manera de trabajar con resolución de problemas no es el trabajo individual sino es el trabajo en taller planteamos una problemática yo me llevo un problemario una cantidad suficiente de problemas relacionados a la temática que yo quiero trabajar voy poniendo de uno por uno en el pizarrón y los chicos tienen que resolverlo no importa que el problema no se resuelta en su totalidad lo que nos preocupa en un momento dado al principio son los procesos ¿cuál es la finalidad de la resolución de problemas? que los chicos vayan valorando sus propios procedimientos y que los vayan mejorando hasta llegar a la formalización la formalización significa que podamos ser capaces de escribir en el lenguaje técnico las respuestas que nosotros estamos alcanzando bien bueno otro problema por ejemplo aquí tenemos este que está también digo pongo de matemáticas pudo haber sido de otras áreas pero en este caso de matemáticas a José Luis le preguntaron cuánto suman los números desde el 1 hasta el 1000 él comienza a hacer la operación con la calculadora y escribe así en la calculadora 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 así hasta llegar al 1000 la calculadora le da como resultado pues 500.500 ¿cuántas veces presiona las teclas de la calculadora en esa operación? y ya habría que empezarlo a trabajar entonces la pregunta no es cuántos suman la pregunta es cuántas veces presionó las teclas entonces la idea es que puedan participar entonces lo hacen en sus cuadernos pasa un chico y nos dice hasta dónde llegó vemos si quién erró y yo les pregunto a ver ¿está el correcto? ¿sí o no? ¿por qué? y otro ¿y qué más puede hacer? el que está en el pizarro le damos a través como de lluvia de ideas la propuesta y bueno aquí a final de cuentas después de ellos van acotando y van mejorando sus procesos pero un problema tras otro de la temática que a mí me interese esto funciona sí funciona y funciona bien como les nosotros trabajábamos con esta metodología de taller no la inventamos por supuesto en México la importamos de otras regiones en las que ha funcionado a nivel mundial el evento que tiene la mayor participación de estudiantes en el mundo es la olimpiada de matemáticas no hay otro evento en el mundo que incorpore a la mayor cantidad de jóvenes participantes en el mundo que la de matemáticas cada país participa con seis estudiantes pero estos estudiantes provienen de sus estados de sus escuelas y entonces participa una cantidad importante de jóvenes por eso la metodología de resolución de problemas se aplica mucho más en matemáticas porque no requiere conocimiento de otras áreas más que la lectura el poder comprender entonces bueno aquí tenemos otra aquí está muy fácil visualmente por ejemplo ahí está el círculo que está inscrito está delimitado por el cuadrado tiene sus puntos ahí de tangencia ¿cuál será el área sondeada? a ver alguien que lo resuelva así a la vista si te puede 100 centímetros cuadrados 100 centímetros ¿por qué maestro? porque la curva que está en la parte superior derecha se complementa con dos veces el triángulo que está en la parte opuesta exacto y entonces esta parte de aquí arriba superior se va a la esquina de acá abajo ¿no? más bien a la parte izquierda ok acá a la izquierda ah perdón 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 el triángulo que está en la parte inferior izquierda ajá por dos por dos ok ya ajá entonces con estas dos áreas forma un forma medio forma el triángulo ¿no? o medio cuadrado así es digo algunos acomodarán un triángulo para acá otros juntarán esto en otro lado hay caminos pero se ve entonces en cambio otros tendrían que hacer otras operaciones o algunos no vemos eso esa es la cuestión los problemas tienen que dar opciones para poder trabajar bueno aquí hay otro problemito otro más son problemas estos por ejemplo que se les plantean a niños de primaria ¿sí? porque todos somos de diferentes áreas ¿no? entonces eran problemas más o menos sencillos y luego la solución les comento cómo se evalúan los problemas nosotros no solo queremos que los chicos resuelvan el problema es importante que en el salón les solicitemos a los muchachos que hagan su redacción nos tienen que explicar cómo resolver el problema justificando los procedimientos que utilizaron tienen que aprender a escribir el aprender a escribir las soluciones les va a llegar les va a dar para poder trabajar mejor bueno falsas creencias esa estrategia es más complicada para el nivel superior y no en el nivel superior se puede trabajar también en la resolución de problemas lo que es más difícil es elegir los problemas convenientes esa es la parte complicada porque si no elegimos los problemas adecuados puede ser que revisemos temáticas que no nos interesaba en ese momento que aunque fueran útiles no son las más pertinentes o puede ser que al no disponer de problemáticas no la aplicamos o sea no tenemos un problemario por ejemplo solo los buenos estudiantes son capaces de resolver problemas y esta ha sido la mentira más grande si quienes hayan tenido oportunidad de trabajar en educación básica observarán que muchas veces los chicos que resuelven problemas más rápidos son los que tienen calificaciones bajas ¿por qué? porque la escuela no les era significativa hasta que les proponen problemas muchos de los jóvenes que han sido exitosos en resolver problemas en las diferentes disciplinas su historial académico no era bueno hay muchos casos muchos aquí en Jalisco Guadalajara hay bastantes de años y años que se acumulan quienes trabajen aquí en Jalisco sabrán que existe un comité que se encarga de entrenar a los chicos de preparatoria y hay otro para nivel superior en nivel superior existe por ejemplo la Olimpíada de Lógica y hay comités para entrenarlos y entonces muchos de los chicos que están ahí no son siempre los mejores promedios son alumnos que se les invita a este evento y que tienen formas de pensamiento muy rápidas y muy eficientes pero que no tienen éxito en la escuela son creativos exacto tienen creatividad y tienen digamos ingenio las habilidades cognitivas son buenas solo que no son disciplinados o son etiquetados por otro tipo de habilidades o no habilidades que los otros profesores esperamos las habilidades de los estudiantes con bajos desempeños no se interesan bueno esto también es falso resolviendo problemas no avanzo en mi materia eso puede ser cierto si no elegimos los problemas convenientes no existen problemas adecuados para mi materia siempre hay problemas adecuados pero a veces no existen hay que redactarlos por ejemplo les digo yo tengo una materia de estadística y tengo que ir diseñando los problemas pero siempre parto de un problema como tal y entonces con base en eso pues ya revisamos que son variables luego revisamos por ejemplo en la prueba de hipótesis uno plantea una situación ¿cómo puedo demostrar eso con esta información? o hay relación entre el género y el tipo de cerveza que piden los comentales ese tipo de situaciones es partir de un problema y comenzarlo a resolver los beneficios de la resolución de problemas son poco respecto al tiempo invertido no necesariamente eso depende de cómo planifiquemos los alumnos con un historial de bajo rendimiento o disciplina no pueden resolver problemas no, también eso es falso por supuesto que no pueden resolver todos los problemas o los personas si dependen de la memorización por ejemplo de edad pues digamos el que no sabe las tablas pues difícilmente va a poder demostrar resolución de problemas rápidos requiere más tiempo recomendaciones trabaja en forma de taller es decir planteamos el problema les preguntamos a todos si alguien que tenga que aportarnos le invitamos que pase el pizarrón y que le avance que escriba decirles que no es importante que nos termine el problema sino que avance no, el taller termina hoy ¿sabes? por eso estamos así muy rápido que sean los estudiantes quienes propongan las soluciones los maestros no deben resolver el problema ustedes son los guías hacen por ejemplo si ya se detiene y nadie le entendió hacemos preguntas para que se les ocurra hacer algo nosotros no tenemos que resolver el problema porque otra situación es esa si yo llego al problema y lo resuelvo no doy oportunidad el tiente cuando un estudiante resuelve un problema lo que hace es revisar entre todos su acervo cultural y entre todas sus habilidades las pone en juego para resolver la problemática pero si no le doy tiempo la cuestión es que no vamos a tener la posibilidad de que él se exija y mejore la solución de problemas es un proceso gradual y hay que ser pacientes procure tener pocos problemas pero enfocados a las habilidades y temáticas que requiere entonces bueno una vez localizada ¿qué pasa? si ya lo resuelven les decimos bueno ya lo resuelven hay otra manera de resolverlo y es donde vamos a ir mejorando los procedimientos después de la comprensión puede intervenir la formalización por ejemplo en matemáticas a mí no me basta con que el alumno me resuelva un problema yo requiero además ir formalizando incorporarle lenguaje matemático que reconozca cuáles propiedades utilizó los procedimientos matemáticos que se enseñan en la escuela son procedimientos que han sido probados durante mucho tiempo de tal manera que son los más óptimos pero obviamente que al inicio no se resolvían así nosotros mostramos el camino rápido pero no necesariamente significa que es el camino que más comprendemos chicos entonces los procedimientos de la escuela son procedimientos ya sintetizados que ya están vaya están diseñados para hacerlos más rápidos pero no los más convenientes de manera didáctica entonces en ese sentido pues lo que nosotros buscamos es que formalicen y que vayan encontrando esos caminos rápidos pero después de haberlos comprendido el trabajo con la resolución de problemas que pueden hacer dentro y fuera de clase hay talleres de resolución de problemas como actividades adicionales da oportunidad de formar clubes sobre todo por ejemplo en las prepas hay talleres de resolución de matemáticas en las escuelas de talleres de resolución de problemas de física o para o les llaman olimpiadas olimpiadas de informática olimpiadas de física de química de biología de matemáticas hay olimpiadas de filosofía ponen problemas también filosóficos se puede aplicar a nivel primario hasta nivel universitario la resolución de problemas no tiene nivel que no sea conveniente y luego bueno como recomendación buscar y recopilar problemas de diversos sitios e invite a sus estudiantes a que diseñen los que sean pertinentes para su material los chicos son buenos para diseñar problemas cuando ustedes no tengan un banco pueden pedirles que los chicos los vayan diseñando y vamos teniendo un banco mínimo de problemas pero la resolución de problemas es una forma rápida digamos en una clase de una hora se puede trabajar sin problemas tres problemas con mucha mucha con buenos resultados porque se les saca mucho jugo a veces un solo problema no se aporta para trabajar toda la clase entonces en ese sentido pero deben ser problemas cortos pues problemas de tal manera que sean controlables y pertinentes pero además que si como les menciono no se trata de la aprendizaje basada en problemas que es propiamente muchas variables no un problema en esta estrategia es un problema cortado puede tener varios caminos pero una sola respuesta y es una respuesta de una manera corta la forma de taller es grupal pero si lo pueden trabajar por ejemplo en grupos pequeños en pares en grupos de tres personas no más porque en ocasiones pues uno resuelve todo lo demás y ustedes lo van haciendo de manera conveniente los equipos los problemas deben de ser cortos y su reducción nos requiere varios minutos pero no varias clases por ejemplo salvo pues que sean problemas muy complejos pero ellos ya serían otras clases bien entonces bueno yo le dejo hasta ahí nos quedan como 10 minutos 14 minutos entonces nada más les voy a mostrar las últimas dos presentaciones de manera muy rápida bueno comentarles que en la resolución de problemas existen aquí un estado que siempre voy a hablar de matemáticas que es el área en la que yo he trabajado con talleres de matemáticas hace unos años como les menciono tuvimos la oportunidad de poder dar los primeros talleres para entrenadores de matemáticas en la escuela normal superior entonces profesores de primaria secundaria bachillerato acudieron vimos talleres hicimos varias olimpiadas y existe hoy en México una olimpiada que se llama olimpiada nacional de matemáticas para alumnos de primaria y secundaria es la ONMAS en todo el país cada estado manda 6 estudiantes 2 alumnos de quinto de primaria 2 de sexto 2 de primaria 2 de segundo y 2 de tercero entonces son 10 chicos 4 de primaria 6 de secundaria que van por estado se reúnen y resuelven problemas les plantean 5 problemas para resolver en 4 horas y media ¿qué se les da a los niños? nada hojas blancas y papel y lapos y tienen que resolver los problemas pero no vale la respuesta la respuesta vale un punto cada problema se evalúa hasta 7 puntos lo que vale es el procedimiento si un chico es capaz de escribir su respuesta y justificarla se le dan 6 puntos y un punto por la red obviamente la calificación es muy complicada son problemas abiertos como del tipo de la OSR hay muchos problemarios en la red yo traía aquí unas páginas para que las vieran pero bueno no vamos a alcanzar pero hay problemas para en este momento para el nivel básico hasta el nivel medio superior de matemáticas física química biología filosofía e informática que son las olimpiadas que se organizan a nivel mundial a su vez este bueno también este compartirles en nivel superior existe la olimpiada también de lógica entonces pues es una olimpiada también que revisan algunos conceptos de lógica ya no se lleva lógica más que en la carrera de informática sin embargo es una cuestión que les permite argumentar a los muchachos bueno voy a concluir con dos dos presentaciones nada más platicadas otra estrategia como hace ratito no necesariamente se refiere a resolver problemas pero sí apoya a las habilidades para resolver problemas estamos hablando de los que son el debate y el ensayo el ensayo como tal pues tiene una ventaja importante siempre que le pedimos un ensayo a los chicos ellos batallan no para argumentar simplemente para identificar la tesis la tesis es cuál es mi opinión o mi postura respecto a ese tema entonces es donde nosotros empezamos a a trabajar el ensayo pues por supuesto que es de habilidades comunicativas pero también de habilidades argumentativas entonces a ver el planteamiento que traía este aquí está y entonces la situación es la siguiente empezamos con una situación así ¿no? un ejemplo de un planteamiento Ricardo es un chico que por su formación familiar lleva una conducta basada en principios morales donde mentir es algo incorrecto él sabe de Ernesto su amigo anda en búsqueda de Arturo entonces Ernesto anda buscando a Arturo ¿sí? otro compañero que le mintió sobre el día que habría que hablar Ernesto le ha dicho a Ricardo que quiere golpear a Arturo entonces se hagan de cuenta que ustedes son Ricardo los busca Ernesto y les dice oye Ricardo han visto a Arturo porque lo quiero golpear porque me mintió el día del examen no me presenta y estoy reformado ustedes son Ricardo están en medio la pregunta es ustedes como no deben mentir le van a decir a Ernesto dónde localizar a Arturo para que lo golpee o le van a mentir de manera consciente sabiendo que lo va a golpear pero ustedes cumplen con no mentir ¿qué es lo correcto? decir la verdad aunque vaya a tener una consecuencia no deseada o decir la verdad aunque los fines vayan a ser malos por así decirlo el problema central se centra específicamente en dos alternativas Ricardo sí conoce la ubicación de Arturo Ricardo debe seguir sus principios morales y hacer lo correcto que significa no mentir a una sabienda que Ernesto va a golpear a Arturo o en su caso debe Ricardo mentir para proteger a Arturo que es ¿qué es lo correcto en este caso? Bueno, esto para los que han trabajado con ética tiene que ver con el criterio kantiano la cuestión ética nuestra ley que establece que un delito es delito por la actitud inconveniente o es un delito por las consecuencias que tiene son criterios entonces ¿cómo evaluamos lo bueno y lo malo? Ah, bueno habría que escribir un ensayo sobre esto ¿no? y entonces ¿cuál es el criterio que debe operar? escribe una tesis que resuma tu postura y justifica esa tesis la tesis es ¿las actos son buenos o malos por su finalidad? o ¿los actos son buenos o malos por su naturaleza? esas son las dos posturas que a la vista saltan puede haber más y la tesis entonces es que empiecen a investigar que argumenten etcétera etcétera y entonces por supuesto que revisar ensayos es complicado por supuesto que revisar ensayos es tardado construirlos es difícil a veces se tiene que hacer en forma de taller etcétera etcétera ¿no? bien redacten un ensayo bueno ahí eran tres cuartillas donde se presenta dicha información no nos preocupamos al inicio por la extensión ¿no? hay que poner argumentos nada más ¿no? en grupo analicen las lecturas propuestas por el profesor obviamente cuando yo les propongo un ensayo a los chicos les doy lecturas les doy algunos links sobre noticias algún video pequeñito que podamos ver que les motive el pensamiento si nosotros les damos la pura tenis a los chicos no se les va a ocurrir nada la idea es poder facilitarles material de tal manera que les vayan saliendo ideas hacer una lluvia de ideas y ellos ya tomarán su postura hay temas que se prestan a debate ¿no? digamos la legalización del cannabis o el aborto etcétera ¿no? pero hay otros que son menos digamos menos debatibles pero que incluso tienen posturas ¿no? hay que citar convenientemente eso ya se va mejorando y revisa con tu docente las materias las maneras de presentar tu ensayo ¿no? bueno la temática del ensayo debe estar sujeta a una problemática puede dar varias opciones analizar siempre debe cuidar que los estudiantes redacten la tesis con precisión que eso es en lo que se le batalla la tesis es ¿cuál es la postura? ah no hay que entregar nada en este taller perdón yo contesto lo del chat no hay que entregar nada el taller solo era el intento de mostrarles a ustedes algunas estrategias para resolver problemas no esperábamos ningún producto de parte de ustedes más bien lo que queríamos era compartirles las experiencias y este el compromiso de nosotros es poderles compartir las ligas con los materiales de esto las ligas del aprendizaje basado en proyectos es algunas guías de cómo diseñar proyectos sociales y científicos que son diferentes apartados ¿no? en el aprendizaje basado en un proyecto perdón en un proyecto científico no basta la idea por ejemplo alguien alguien de los chicos puede decir yo quiero diseñar un proyecto de poner celdas solares en mi escuela para ahorrar la electricidad pues sí pero este no me sirve yo necesito que tu proyecto me lo pongas cuáles celdas cuánto cuestan cuánta energía producen dónde vas a almacenar esa energía cuál es el costo beneficio cuánto en este momento está gastando de energía en tu escuela cuál es la que vas a sustituir realmente me sostiene o sea hay que hacer un montón de preguntas en términos científicos ¿no? un proyecto científico así por eso es un apartado distinto bueno este tipo de materiales y guías son las que queremos compartibles lo mismo para el aprendizaje basado en problemas la resolución de problemas y lo del ensayo y el debate ¿va? ah porque el material es una carpeta de Google entonces pues para tener acceso hay que estar solicitando permiso por esa razón es más fácil que si si de los organizadores nos pasan sus correos les mandamos la invitación por correo por eso porque es demasiado material ¿sí? no es un o sea no se puede mandar en un correo pues no cabe es mejor compartir esta carpeta ¿va? bien bueno entonces ya para concluir esto pues del ensayo hay que hacer hay que indicar los argumentos en los que debe tenerse el ensayo no es sencillo ¿sí? entonces pues hay que trabajarlo con ellos al inicio lo que más ha resultado en este caso para nosotros es trabajar con los chicos el análisis de una cita más bien de una situación y empezar a hacer afirmaciones esa afirmación sobre que digan ellos ah no una acción es buena de acuerdo a la finalidad o una acción es mala si tiene consecuencias ¿no? o dependiendo del criterio ahí tienes tomando una postura media pero esa afirmación ya es utéfica bueno esa tesis ahora sí hay que argumentar hay que probar hay que discutir y ya les podemos hacer la introducción y la conclusión ¿no? pero el identificar la tesis es tan complicado en un ensayo como igual de complicado es encontrar el tema de tesis pues es saber identificar la temática correcta ¿no? este bien se haga cuidadoso con las citas textuales o sea también por supuesto hay que ir mejorando las referencias de la APA si es la que se va a utilizar y la redacción de las referencias pero eso se va haciendo con el tiempo ¿no? bueno este pues yo le dejo hasta aquí vamos a a dejar este el material como les dijimos comentarles nada más por último nosotros tenemos por ejemplo en este momento una tenemos una una actividad donde nosotros aplicamos el ensayo ¿sí? el ensayo lo voy a poner aquí esta es la página de la Olimpiada Internacional de Filosofía aquí en México nosotros lo organizamos es una Olimpiada en la que los chicos deben escribir un ensayo sin embargo bueno hay varias categorías la categoría que les permitirá a nivel internacional es así ustedes se sientan en una computadora yo les presento a ustedes cuatro citas por ejemplo aquí están las citas estas fueron los temas del año 2020 ¿sí? están en inglés por supuesto porque ustedes sin ningún apoyo se sientan en una máquina y escriben en Word sin ver internet sin diccionario nada una un ensayo sobre una de las cuatro citas se les dan cuatro temas escriben una cita y les dan cuatro horas para terminar su ensayo y después de eso este van a van a poder ustedes pues ser evaluados evaluar ensayos no es difícil digo no es no es nada nada fácil porque es una cuestión de interpretación es tan difícil como evaluar en las olimpiadas los clavados por ejemplo algunos les gustará un clavado en particular otros no tanto y sin embargo siempre va a haber discusión en cuanto al puntaje que se le entorga así es igual con los ensayos porque muchas veces los profesores evaluamos si estamos de acuerdo o no y no se debe evaluar eso incluso podemos valorar bien un ensayo que va en contra de nuestra postura lo que se evalúa en los ensayos son otras cosas bueno en el nivel superior también yo sí lo aplico en una materia de ciencia política por ejemplo y siempre salen cosas interesantes les puedo comentar quienes ya lo hayan trabajado no me dejaran mentir que nosotros conocemos a los chicos por lo que escriben hay muchachos que escriben de tal manera que no hablan en el salón pero escriben de un modo que los vamos conociendo en su forma de pensar en su forma de crecer por la calidad que tienen para escribir y siempre salen cosas muy interesantes pero la cuestión aquí es para lo que les ayuda o sea para lo mismo que ya se mencionó hace un momento con los profesores que imparten metodología les ayuda a identificar mejor la manera en la que identifican una tesis hacen la argumentación aprenden a escribir mejor y además desarrollan habilidades de pensamiento complejas bien bueno ya no hubo oportunidad para explicar el debate sí los productos claro aquí te dice respecto a los productos sí eso depende mucho de cada centro por ejemplo acá nosotros al menos en el departamento en el que yo trabajo no tenemos problema nos dejan libre que cada quien trabaje con los productos que requiera no hay una bibliografía que nos pongamos de acuerdo más bien nos ponemos de acuerdo en los exámenes departamentales y nos ponemos de acuerdo en los tiempos de los exámenes y los criterios de evaluación y ahí es más nosotros nosotros sí tenemos libertad para decidir qué productos y qué estrategias pero hay otros departamentos en los que las academias se acuerdan más cosas yo creo que ya depende mucho el contexto de cada de cada bien bueno maestro yo lo dejo hasta aquí quedamos nosotros entonces en el compromiso de compartirles los materiales les digo más allá de un taller pues fue la cuestión de poder compartirles un poquito las experiencias de esto tres horas es muy poco tiempo pero sí queríamos por lo menos que observaran de alguna manera estrategias que no son nuevas para nada pero que dan buenos resultados la temática era resolución de problemas y estas son estrategias que nos han permitido a nosotros poder comentar buenas experiencias y buenos resultados de los chicos que desarrollan su pensamiento en términos de resolver problemas por supuesto que esto no se presta mucho a la distancia o sea podemos pedirles un ensayo evaluarlo en individual pero el trabajo rico de intercambio pues siempre mejora con la presencialidad entonces algunas de esas estrategias se ven limitadas por la pandemia pues pero sí la esperanza es que cuando todo esto pase pues podamos llevar extraer lo valioso de esto ya en el aula de clase no sé si hay alguna pregunta ya se acabó un tiempo pero si hubiera algún comentario que podamos aclarar bueno antes de que vaya a haber un comentario y se vaya a cortar la señal me gustaría agradecer a todos los maestros que tuve el gusto de conocerlos por este medio y que pudimos interactuar muy poco estos temas son para hacer talleres de 12 horas porque hay mucho por compartir y es se aprende mucho también con el trabajo de interacción de todos es muy muy importante el trabajo en equipo la interacción el diálogo discusión y sobre todo el tema de debate porque a estas alturas de tantos maestros con tanta experiencia se pueden generar nuevas estrategias desde lo cultural también como compartir estrategias de como transmitir conocimientos porque eso también ayuda se puede uno con la práctica docente ir compartiendo conocimientos a las nuevas generaciones porque siempre va a haber nuevos profesores y profesores que eventualmente ya van a la etapa de disfrutar la jubilación entonces ese proceso de profesores cómo se puede hacer la transferencia del relevo generacional también es algo muy importante entonces nada más pues agradecerles la oportunidad de saludarlos desde Tijuana Baja California por acá donde empieza la patria un gusto saludarlos conocerles muchas gracias a todos y quedamos con el compromiso de compartirles el material y van a ir los correos ahí cualquier cosa que podamos apoyarles con todo gusto usamos así todas muchas gracias buenas tardes pues muchas gracias maestro Ángel Ernesto muchas gracias doctor Rodolfo por habernos compartido todas estas experiencias tan valiosas que seguramente serán de utilidad para todos nosotros para enriquecer nuestra práctica docente gracias por este tiempo que nos han dedicado sé que bueno es complicado en estos tiempos sobre todo pero afortunadamente tenemos la tecnología donde podemos estar desde diferentes lugares todos conectados a la vez un recordatorio para los asistentes al taller recuerden registrar su asistencia en el formulario ya se compartió la liga a través del chat entonces les pedimos por favor que lo hagan tienen solo una hora hasta las 8 de la noche para poder realizar su registro y bueno pues no nos queda más que agradecer nuevamente al maestro Ángel Ernesto Jiménez Bernardino y al doctor Rodolfo Martínez Gutiérrez por su participación en este taller en esta versión de Tine Táctica les agradecemos bastante todo este conocimiento que nos han proporcionado y bueno seguiremos en contacto esperamos contar con su valiosa participación en futuras ediciones si así no lo permiten y bueno las puertas de la Universidad de Guadalajara estarán siempre abiertas para ambos les agradecemos mucho por su participación de la Universidad de Guadalajara la Universidad de Guadalajara la Universidad de Guadalajara la Universidad de Guadalajara ớp